Música Hey amigos Bienvenidos a un nuevo video de EFootball PES 2021 Yo soy Cuco Mosqueda Les doy la bienvenida a mi canal, aquí comenzamos un nuevo video Y hoy vamos a darle entrenamiento A dos jugadores que por ahí Tengo algo abandonados, pero son Jugadorazos, les vamos a dar Entrenamiento y espero que sea Buenísimo, porque suben muchos niveles Y después los vamos a lanzar en un partido Y vamos a ver de a como nos va Y de a como nos toca, y espero que esté Super entretenido el encuentro Y muy divertido, así que Vámonos a entrenar a ese par De jugadores, y también espero llevarlos Al máximo nivel, así que Vámonos con todo A los entrenamientos de una vez Aquí tenemos a Noyer que sube 19 niveles, y tenemos 19 Porteros para pegárselos Y vamos a ver en qué nivel se estaría quedando Con esos 19 porteros Porque quiero llevarlo al máximo nivel Y aparte de esos 19 Tenemos a un Noyer Duplicado, y con los 19 Se estaría quedando En el nivel 9, y con el duplicado De 4,700 puntos Se estaría quedando en el nivel 10 Muy poco, y no sé Por qué tenía a Noyer Super olvidado Si es un porterazo Y de aquí en adelante Va a ser mi portero titular Para disfrutar de lo que queda De este PES 2021 Así que le quitamos Y le ponemos varias veces Con la fe y con la esperanza De que nos multiplique Esos niveles que le hace falta Y nos vamos con todo Venga 96,000 puntos Parece ser suficiente Pero algo Quiera comentarte Que era Ah, sí Ya sé Suscríbete si no estás Dale campanita Y no te pierdas más cosas Como esta Y si el video te gusta Déjanos un buen like Para que nos apoyes Porque tu presencia Es muy especial En el canal Y vamos a ver Se va a quedar corto Se va a quedar corto Hijo de Tuchi A 1,500 puntos Pero alcanzó a subir De 2 a 3 puntitos Por habilidad Despejar 98 Atajar 97 Y actitud de portero 99 Y reflejo Ya lo tenía en 99 Y cobertura en 99 Que porterazo Pero se quedó corto Así que Vamos en busca De más puntos Y regresamos Con Manuel Neuer Que le hacen falta 1,500 puntos Ay, che máquina ¿A poco no me lo puedes multiplicar? Pero aquí No me lo puedes negar Se... Venga my club Y ahora sí Al máximo nivel Te va a alcanzar a subir Un puntito En alguna habilidad Atajar 98 Que bonito Llevar a sus jugadores De nivel 1 Al máximo No me canso de decirlo Y espero que con el que sigue Sea igual o mucho mejor Así que Vámonos en busca de él Turno de Oshimen Que sube 37 niveles Ni más Ni menos Y tenemos 20 Entrenadores de centro delantero Para pegárselos Y espero Que me multiplique Bastante Con esos 20 Con los primeros 10 Me estaría dando 12 niveles Me gusta Me gusta Vamos a pegarle Los 10 Restantes Y vamos a ver En qué nivel Se estaría quedando Con los 20 Se estaría quedando En el nivel 17 A 20 De su máximo Como no hay más Vamos a apoyarnos Con 5 De 4 mil De experiencia especial Y se quedaría En el 22 Vamos Por 5 más A ver si le caben Ahí está Le sobran Con 10 Más los 20 Se estaría quedando En el nivel 25 Así que vamos a buscar Un estilo de juego Compatible Y le damos Con la fin Con la esperanza De que nos multiplique Un poco más Se Venga MyClub Y vamos A ver 74 mil Puntos Que buenísima La media Subió 6 puntotes Media 94 Y vamos a ver Porque ya está brincando El nivel 20 Vamos a ver Si logramos llegar Hasta el nivel 30 No Se ve muy lejano Se ve muy lejano Pero ya está brincando El nivel 25 26 Yo creo que se estaría quedando En el nivel 27 A 10 niveles De su máximo Nivel Muy bueno El entrenamiento Subió de 3 a 5 puntitos Por habilidad Lo que lo destaca Aceleración 93 Velocidad 99 Velocidad 99 A full Finalización 91 Actitud Ofensiva 91 Salto 91 Contacto Físico 90 Resistencia 92 Y agresividad 85 K Agresivo K Agresivo Media 94 Y eso que se quedó A 10 niveles De su máximo Nivel Sería más fácil Meterle duplicados Pero tengo Albolita Oro Al máximo Nivel Y me duele Correrlo Para metérselo Pero ya con calmita Le estaremos subiendo Esos 10 nivelotes Así que sin decir más Vámonos en busca De un partido Bueno amigos Vamos a estrategias Porque no quiero Ni una sorpresa Porque que creen Que creen Ahorita vamos a ver A mis rivales Porque también Últimamente Puros de estos Me estoy encontrando Manuel Neuer Viene con todo Igual que Oshimén Así que a ponerse Las pilas Porque el partido Va a estar muy difícil Marcar a su media punta Cero espacio Cero errores Necesitamos jugar Bastante bien Si queremos obtener Una victoria Delantero liberado A Pavel Nedbel Presión alta Y defensivo A Patrick Que no puede faltar Vamos a ver Cuantos puntos Tiene mi rival Porque aquí se viene La sorpresa Campeón Campeón Y tiene 949 puntos En categoría Y ha jugado 1934 partidos Que mi rival No tendrá Vida social Te recomiendo amigo Que salgas por lo menos A la tiendita Unas papitas Un refresquito Vamos a ver Como va su juego Su juego lo basa El 75% por el centro Le gusta el juego De contraataque Y el pase en corto Así que Vámonos con todo Que ruede la bola Y vámonos A las patadas En busca de goles Y antes de comenzar Me mandó un mensaje Que decía Que me cuidara Del lag Por lo que entendí Porque está en portugués Pero espántame Panteón Ya estoy curado De espantos Mejor Cuídate tú Que no te vaya a jugar En contra Porque yo Ya que me advirtió Voy a jugar con muchísima Calma Y tranquilidad No ser lento Calma Ponerle calma Que es algo muy diferente Así que la tiene el tierrito Y vean Comenzamos a batallar La tiene Patri Del lado Al lado Para Manolas Cambio de juego La tiene Aymar Que va a ser Aymar Se la dio a Hakimi Y Hakimi Le va a poner más calma Para el amo y señor De la media cancha Cambio de juego Y mira nomás Me lo advirtió Pero cuidado eh No te vaya a jugar No te vaya a jugar En contra La tiene Messi Apretándolo Se la puso Ximena Y ojo al tiro Que le caeron los rateros Y se viene Contra el contrarolpe Y cuidado Y agarra los Bien Bien Puyol Ah Saliendo Y dejando a Messi En fuera de lugar Ahí justo A tiempo Venga Puyol Levántala Que Cristiano Ronaldo La peleé Allá en lo alto Y si la ganamos Le podemos hacer peligro Con todo Puyol Levántala Cristiano Apretándolo Bájasela Eso bien Pasó el tiernito Pónsele al tiernito Que va a hacer Centro tiernito Centro centro Remate con todo Messi Tomala barba Gol de Messi 1 a 0 Para que se le quite El olayero Ahí está una rima Mi aventeda Y por ulero De una vez Así que cuidado Porque vamos en busca De más goles Para que se le quite Y no le funcione Su trampa Así que A seguir presionando Que vamos por más Ojo ahí Que quedó el rebote Messi con todo La tiene Oshimense Se apoyó con Neymar Neymar que va a hacer Cambio de juego Para Cristiano Bájasela Messi Y nos vamos con todo Pero atento La defensiva Y la recuperó De Iveth Y salió jugando Pero los puros tumbos Le cayó el rebote A Messi Presionando Manolas Eso con todo Recuperando Neymar Y cambio de juego De lado a lado Y se volvió a trabar Cada vez que la tengo Se traba Pero cuidado Que te vaya a desfavorecer Y la tiene Cristiano Con todo Mete centro Mete centro Rebote Rebote Tomala Gol De Oshimense 2 a 0 Para que se te quite Lo layero Y de paso Lo ulero En ventaja 2 a 0 Y vamos por más Porque ese resultado Es súper engañoso Así que A ponerse las pilas Eso bien Patri Ojo ahí Quedó el rebote Bien nuevamente Amo y señor Del medio campo Patri Aunque lo bajaron De nalgas Pero seguimos avante No Ya le quedó el rebote A los puros tumbos Mira, mira nomás Patas tontas 1, 2 y 3 Tamarindo Y salimos jugando La tiene Cristiano Y Cristiano se les peló Para los piojos Cristiano viene con todo Pónselo Ximén Pónselo Ximén 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 No puede ser Muy largo el pase Ese era el tercero Y la desperdiciamos Con falta Hay todavía Minuto 41 Estamos Aproximadamente A 3 minutotes De que se termine El primer tiempo Y recuperó Manolas Manolas Me encanta ese jugador En defensiva Y eso que es La bolita normal Y la tiene Hakimi De nuevo Hakimi Para quien Viene con todo Pero atento En defensiva Y recuperó El Gali Peña Se viene el gol Y con todo Se apoyó Ruménike Y cuidado Que le vayan a regresar Ojo ahí Puyol Puyol Eso Bien defendido Y salimos A los puros tumbos Pero ya la recuperamos Deja pongo pause Para contrarrestar Un poquito El lag Según mis nervios Y cambio de juego Me ando equivocando Pero ya en uno Y ahí lo tenemos Pitido Primer tiempo Dos a ceros Que efectividad Más o menos Tres tiros a gol Dos goles Cero de su parte Cero gol Espero que en el segundo tiempo Me vaya todavía mejor Y regresamos A las patadas Para este segundo tiempo Y vamos en busca De más goles Porque ese dos a cero No es suficiente Entre más rápido Caiga el tercero Mucho mejor Así que mira nomás Cómo andamos batallando Con la trabadiña Se venía Buen pase filtrado Y gracias al lag La desperdiciamos Y cuidado Que recuperó el gol Y le dio a Kroy Kroy se apoya con Gitsi Cuidado Le hacemos el dos a uno Que no pase aquí Cuidado con Kroy Que es un demonio Le hacemos hasta tres a uno El chiste que no pase Y cuidado con la trabadiña Que me anda afectando Revienta la manola Si se viene Pause Para contrarrestar El lag Según mis nervios Y viene Cristiano No le pelamos Para los viejos Uy por poquito Qué mal pase Eso es lo que le falta A Cristiano El último pase Se desperdician Muchas jugadas Gracias a que no tiene Buen pase Y ole ahí Pero venimos con todo Eso net Apretando las nabas Que estamos jugando En serio Quitándonos de mamaditas Y se volvió a trabar Pero recorte Tiro Gol Recorte Tiro Gol Por poquito Andamos cantando El tercer gol Tiro de esquina Vamos a ver Si sale la clásica Del canal Jugando en corto No Vamos a jalar A Patri Para acá Se la bajamos Y aquí Armamos el desmaye En busca del tercero Viene Patri Con todo Bájasela Quedó ahí ¿Qué pasó? A los puros remontes Pégale Pégale Hijo de Toña No puede ser No le pudo pegar Y a las manos Del portero Hay que ponernos las pilas Porque como que él Se quiere poner a jugar Y la tiene Messi Cuidado que Messi es un demonio Pero el tiernito Hasta donde se vaya Lo va a seguir Y cuidado con el tiernito Se le dio vuelta Apretándolo Le regresan a Messi Y que les dije ¿Quién recuperó? El tiernito jugador Que me encanta Viene con todo a Guameyang Pase para Neymar Pero Neymar Leyó mala jugada Y ya salió limpiando La zona La tiene Gitz Pelotazo Pero atento Y a tiempo Puyol Bien defendido Se viene el pelotazo Para Guameyang Con todo a correr Pero Campbell La volvió a recuperar La hacemos el 2 a 1 Bien Neymar Bien recuperado Aguanta Guameyang Pónsela Guameyang Guameyang Se peló para los pies Pase filtrado De lado a lado Pega el Mbappé Tiro Gol 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 de Mbappé 3 a 0 Para que se le quite Lo La hiero Y de paso Lo ulero Y se ponga a jugar En serio Así que Vámonos con todo En ventaja Ya tenemos un marcador Muy favorable Así que A no descuidar La defensa Y cuidado Que viene con todo Rumene Eso Manolas Apretando Las nalgas Y aventando Como trapillo Viejo Rumene Hágase para allá Y seguimos Con todo La tiene Neymar Para Mbappé Mbappé Se la dio a correr Oshimen Oshimen Viene con todo ¿Qué va a hacer? Se desmarcó Neymar Pónsela Neymar Llegó a Guameyang Recorte Recorte Era recorte Pero gracias Al maldito Lag Soltó Tiro De primera Y ojo Que él lleva Prisa Y cuidado Se apoyó Con Betkan ¿Qué va a hacer? Betkan Se la dio A Ryan Geek Rapidito Jugando con Kroy Pero llegó Un demonio Llamado Patri Amo y señor De la media cancha Pelotazo Para Guameyang La ganó Campbell Nuevamente Pero Shimen Apretando Y vamos Colócalo abajo Colócalo abajo Colócalo abajo Colócalo abajo Y se vuelve a tardar Mi jugador Gracias al maldito Lag Se votó Messi Puyol Con todo Puyol Con todo El 2 a 1 Entre Patri Puyol Lo anda destrozando Y mira Hasta loco Lo volvieron A saque Además Llegó su defensa Pero recuperó Neymar Aguanta Neymar Neymar Recorte Penalti Señores No Árbitro Vendido La porra Te saluda Y queda un minuto Y cuidado Que me quiero ir Con mi portería En 0 Así como escucha Y cuidado Que se viene Y agarra Los que son rateros Ojo ahí Portero Contado Bien defendido Saca la mano Las barridón Viejo Y bajan De huérfanos A Messi Y vamos a ver Si hay chance De una más Latina Guameyang Se apoya Con Edbel Y a correr Y ahí lo tenemos Pitido final 3 a 0 Para que se le quite Lo layero Un gol De Oshimén Y la portería En 0 Con Neujer En ella Mi portero titular De aquí en adelante Lo que queda De PES 2021 Que buen centro Que buena jugada Y Messi Mira nomás Con ese remate manual Que si no lo has visto Lo tenemos como tutorial En el canal No falla Si lo haces bien Son imparables Estos remates Mira nomás Hasta Messi Marcando de cabeza Y comenzando Bastante bien Rapidito el partido Inmediatamente El segundo gol Donde Cristiano Hacia buena jugada Se la ponía Oshimén Y le caía el rebotito Y gol Ya después Para finalizar Todo esto Venía el tercero Que daba la calma Tranquilidad Y el marcador Final se pelaba A Guamayán Para los piojos Se la ponía A Mbappé Que es un demonio Por la banda Me gusta más Por la banda Que como centro Delantero Marcando el tercer gol En este grandísimo Partido Y gracias a mi rival Que me advirtió Que me cuidara De lag Eso me favoreció Y aquí estamos 3 a 0 Con resultados finales Bueno amigos Espero que el video Les haya gustado Y muchísimas Gracias por verlo Y si no estás suscrito Suscríbete Dale campanita Y no te pierdas Más cosas como esta Y si el video Te gustó Déjanos un buen like Para que nos apoyes Porque tu presencia Es muy especial En el canal Y nos vemos En el siguiente video Adiós